¿Qué tal amigos? Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Elvis Dorellana Espinosa. Les doy la más cordial bienvenida a este, su canal de YouTube. En este canal he venido analizando a varios personajes, influencers de YouTube, es decir, youtubers que tienen gran peso e influencia en el mercado del consumidor digital. Y por ello, el día de hoy quiero reflexionar sobre la guerra de youtubers, la guerra de las ideas, la batalla cultural, que de alguna manera aportan a temas sociales, políticos, económicos, filosóficos, científicos, entre otros temas que generan un gran aporte al mundo digital, el mundo de YouTube, las generaciones o la generación millennial y post-millennial, que siempre menciono, que son las personas de 45, 40 años hacia abajo en edad. Entonces, el mundo de YouTube en el habla hispana tiene un gran, peso y es un gran mercado, es un mercado que podría tener cuatro o tres o cuatro millones de consumidores o de suscriptores a diversos canales ligados con el desarrollo del pensamiento, el análisis crítico, entre otros temas que ya había mencionado. Entonces, hay un grupo de youtubers, porque evidentemente, hay segmentos de consumo de YouTube, creo que hay segmentos de mercado dentro del mundo de YouTube, de los canales de YouTube, de los influencers, o como menciono, de los youtubers en general. Pero hay segmentos, y me parece que este segmento de aquí es un segmento de tipo intelectual, el que voy a hablar el día de hoy, porque asimismo, como hay este segmento, hay otros segmentos, hay el segmento del entretenimiento, hay el segmento de los gamers, que también es un mercado grande, el tema de los gamers, de los juegos electrónicos, de lo que es Fortnite, entre otros temas, que es un segmento de mercado. Pero creo que este segmento de mercado, el cual me voy a referir hoy, está ligado a lo que es una batalla cultural, a lo que es la divulgación de la ciencia, de la filosofía, del pensamiento, de las ideas políticas, de las ideas sociales, de las ideas culturales. Entonces, le he denominado a guerra de youtubers y batalla cultural, porque de alguna manera, cada uno hace sus aportes desde sus espacios, incluso ha habido algunos debates entre ellos. En algunos casos hay debates, como fue el caso, por ejemplo, de Gloria Álvarez con Agustín Laje, que ya es un año que se dio ese debate, ahora en febrero se cumple un año del debate entre Gloria Álvarez y Agustín Laje. Pero también asimismo ha habido otros espacios de encuentro y no necesariamente de debate. Por ejemplo, les he visto compartiendo charlas, diálogos, por ejemplo, Nicolás Morás con Miklos Lukács. A estos dos personajes también han hecho algunos videos en conjunto, estableciendo un diálogo, una entrevista, compartiendo ideas. También, por ejemplo, hay una cierta cercanía entre Rocío Vidal, la gata de Schöndinger, con José Luis Crespo, en el tema científico. Estos dos españoles comparten de alguna manera sus ideas en los temas de la ciencia, etc. Por otro lado, ha habido alianzas recién en estas horas pasadas. Me parece que el día de ayer, al día que estoy haciendo este video de YouTube, hubo asimismo un intercambio de ideas entre Diego Ruzarín y Roxana Kramer, que tienen una cierta afinidad en ideas progresistas, en ideas del espectro político de la izquierda, del progresismo, entre esta charla entre el mexicano Diego Ruzarín y Roxana Kramer. Y hemos tenido un boom, digamos, los canales quizás más relevantes en YouTube, evidentemente que bordean el millón de suscriptores o que sobrepasan en algunos de los casos, como por ejemplo el de Agustín Laje, que ya ha sobrepasado el millón de suscriptores. Hay muchísima gente, tiene todo un mercado de seguidores, de consumidores, de ideas o consumidores del pensamiento del Aje. Diego Ruzarín también está con cerca de 800 mil suscriptores. Se está acercando ya el millón de suscriptores y son ideas contrapuestas entre Agustín Laje y Diego Ruzarín. También Agustín Laje como símbolo de la derecha, un influencer de la derecha hispanohablante, y Diego Ruzarín como un símbolo de la izquierda hispanohablante. Diego Ruzarín parte del progresismo. De alguna manera, Agustín Laje, palio libertario y aproximado a algunos sectores conservadores, porque sabemos que Laje está muy próximo a Miklos Lukács, por ejemplo. Siempre han hecho videos compartidos con otros personajes también. Entonces, vemos que cada uno de ellos ha generado encuentros o discrepancias o debates. Digamos, los sectores conservadores ligados o neoconservadores y palio libertarios ligados a Agustín Laje de la derecha, promovieron un fuerte debate y se ha dado mucha discusión en YouTube en este año de lo que hubo el enfrentamiento entre Gloria Álvarez y Agustín Laje. Todavía no hemos visto un enfrentamiento más extremo que sería entre Diego Ruzarín y Agustín Laje. Esperemos que se dé ese debate, que alguien lo promueva. Bueno, de los canales que tienen muchísimos suscriptores, eso es más de 500 mil suscriptores. Creo que ahí, por ahí va la lógica de este análisis, porque también hay muchísimos más, con menos de 10 mil, con menos de 5 mil suscriptores, que son canales muy buenos, pero que no tienen el carisma, o quizás, y me incluyo, no tengo el carisma como para tener tantos suscriptores como estos personajes que ustedes ven en pantalla. De alguna manera, por ejemplo, Roxana Kramer también tiene, creo que alrededor de 180 mil suscriptores, sin embargo, creo que su canal aporta muchísimo, desde el progresismo, desde la izquierda, enfrentándose con la derecha, de alguna manera. Gloria Álvarez, a partir del debate con Laje, se le ha tachado que perdió el debate, y ya no tiene tanta presencia en YouTube, pero sí tiene mucha presencia en Instagram, en Facebook, por ejemplo, es mucho la presencia de Gloria Álvarez. Otros personajes que me estoy olvidando, por ejemplo, es César Hernández Padrón, que es del canal Esquizofrenia Natural, que asimismo se ha aproximado a los 800 mil suscriptores, es pensador mexicano, de alguna manera, bueno, él es comunicador, pero tiene una fuerte perspectiva filosófica, incluso hasta anarquista, diría yo, César Hernández, César Fernández, padrón de Esquizofrenia Natural, entre paréntesis, realmente, no sé si es Fernández o Hernández, pero es del canal de Esquizofrenia Natural, que también tiene muchos aportes importantes, como mini documentales de varios temas, y es un canal muy fuerte, apegado, yo diría, este personaje al anarquismo, creo que es muy relevante este canal de YouTube, de Esquizofrenia Natural, no lleva su nombre, pero lo pone así, como Esquizofrenia Natural, también es otro personaje relevante, en la batalla cultural, en la guerra de las ideas, en la guerra de YouTubers, tampoco le he mencionado a Darío Z, Darío Z tampoco es que tiene su canal directamente de YouTube, aunque verán, más bien, ahora le he visto que ha creado, y está generando, produciendo videos en su propio canal de YouTube, que no le daba mucha actividad, en realidad, más que no tenía, no le daba actividad, pero ahora veo que está colocando varios videos, en su propio canal de YouTube, que está alrededor, no sé si es 30 mil suscriptores, pero especialmente Darío Z, Darío Zanjagberg, es un filósofo argentino, progresista, alineado a la izquierda, al socialismo, al neomarxismo, al postmarxismo, entonces Darío Z, creo que también, tiene muchos videos, en un canal que se llama Dorotea, y en otro canal que se llama, me parece que es Fundación, Fundación Libre, creo, si es que no estoy mal, es el canal de Darío, bueno, en todo caso, si es que me estoy equivocando, en esta parte de aquí, ustedes lo buscan, como Darío Zanjagberg, y tiene bastante presencia, en tres canales de YouTube, muy importantes, este divulgador de la filosofía, es un pensador progresista, de la izquierda, donde que analiza temas del amor, del matrimonio, del poder, de la muerte, de Dios, de la vida, Darío Zanjagberg, entonces también es un filósofo, muy importante, divulgador de la filosofía, este argentino, Darío Zeta, también mencionarle, a Patricia Tezanos, Patrick Tezanos, tiene un canal que se llama, es Antropo Rama, la chica de lentes, de la parte de abajo, muy reconocida, asimismo tiene un canal, de aproximadamente, 800 mil suscriptores, es un canal, que se llama Antropo Rama, y pues divulga, temas de neurociencias, principalmente, neuropsicología, neurociencias, antropología, análisis social, análisis cultural, Patricia Tezanos, es una neuropsicóloga española, que también, les recomiendo, y creo que hace aportes, muy importantes, y su canal, está aproximándose cada vez, al millón de suscriptores, José Luis Crespo, que ya mencioné, es un divulgador de la ciencia, es un físico, digamos, agnóstico, promueve, el agnosticismo, también, ha generado este debate, entre agnósticos, versus, creyentes, religiosos, entre religión, y ciencia, entonces, creo que, aparte de divulgar, lo que es la, la filosofía, este español, José Luis Crespo, tiene su, tiene un canal de YouTube, que se llama, si no estoy mal, creo que es Quantum Facture, si es que no mal recuerdo, no visito mucho el canal de él, pero he visto algunos, algún, alguno que otro video, de su, en su canal, pero veo que, ha generado debates, respecto, al agnosticismo, contra él, contra la religiosidad, el pensamiento religioso, el tema de Dios, entonces, promoviendo, su cierto agnosticismo, su cierto, hasta, con rasgos ateos, entonces, José Luis Crespo, si es que no me equivoco, es el canal Quantum Facture, de divulgación de la física, si es que no me equivoco, el nombre del canal, no, no recuerdo exactamente, pero en todo caso, pongan José Luis Crespo, España, en YouTube, y se va a encontrar, con el canal de él, donde que hace divulgación científica, principalmente de la física, ya mencioné, también a Rocío Vidal, también es una comunicadora, social, crítica, de lo que es, según ella, las neuro, perdón, las pseudociencias, no es una científica, es una comunicadora social, de rasgos feministas, ha criticado mucho, lo que es el machismo, el sexismo, pero aparte, tiene muchas, muchos videos, de divulgación de la ciencia, a pesar de que ella, no es ni física, ni química, ni bióloga, pero como licenciada, en comunicación social, ha generado muchos, aportes, a lo que es, la divulgación de la ciencia, según su perspectiva, me estoy olvidando, de Fernando Fuentes Pinzón, su canal, está alrededor, no sé si es, 150 mil, 200 mil, suscriptores, el Picalibro, su canal de YouTube, es el Picalibro, es un venezolano, profesor de filosofía del derecho, divulgador de la filosofía, divulgador del pensamiento filosófico, del pensamiento, ligado a la filosofía del derecho, este venezolano, que si es que no estoy mal, reside en los Estados Unidos, es un youtuber muy importante, que analiza también temas, epistemológicos, Fernando Fuentes Pinzón, ha hecho fuertes críticas, también, a Roxana Kramer, desde la perspectiva filosófica, es decir, que ojalá, en algún momento, haya algún debate, entre Fernando Fuentes Pinzón, con Roxana Kramer, Fernando Fuentes Pinzón, es un filósofo, del derecho, más aproximado, hacia la centro derecha, y Roxana Kramer, es más, hacia la centro izquierda, hacia el progresismo, entonces, ojalá, en algún momento, haya algún debate, entre Fernando Fuentes Pinzón, y Roxana Kramer, creo que son dos intelectuales, muy valiosos, para el pensamiento, hispanohablante, para el pensamiento, de América Latina, de Hispanoamérica, y de los países, hispanohablantes, ¿de quién más? Creo que esos son, todos, los principales, youtubers, que he tenido aquí, hay muchísimos más, en realidad, por ejemplo, me estoy olvidando, de un gran youtuber, así mismo, de divulgador, de la ciencia, que es, Aldo Bartra, creo que es, Aldo Bartra, de Perú, tiene su propio canal, de divulgación científica, el robot de Platón, creo que se llama, el robot de Platón, me parece que se llama, el canal, de Aldo Bartra, que es otro youtuber, que no le he colocado aquí, porque a veces, no hay mucho espacio, pero en todo caso, alguna vez, hice un video, analizando los youtubers, que divulgan la ciencia, y ahí sí estaba, el robot de Platón, de Aldo, de Perú, bueno, y hay muchos otros más, en realidad, que podría mencionar, déjenme ver, si es que en la siguiente diapositiva, aquí están otros, influencers, Ernesto Castro, de filosofía, Enric Fernández, Gel, de filosofía, Juan Ramón Rayo, de España, sobre economía, Estefanía del Águila, de psiquiatría, Jurgen Klaric, de neuromarketing, marketing y ventas, Euge Oyer, analizando los temas, asimismo, de las empresas, de las grandes empresas, de la economía, y del espíritu emprendedor, también está Freddy Vega, de Platzi, sobre el tema tecnológico, tengo algún video, de Freddy Vega, en la parte de acá abajo, Javier Olaya, que ya se retiró, era un divulgador de la física, pero aún permanece, su canal de YouTube, Antiojos Sociológicos, que es una YouTuber, que no se identifica mucho, con su nombre, sino como Antiojos Sociológicos, o Antiojos de Sociología, Díaz Félix, tiene un canal de YouTube, que hace divulgación, del pensamiento sociológico, filosófico, y psicológico, es un docente argentino, que tiene su canal de YouTube, que se llama, Resúmenes en Teleki, y de ahí, he puesto a dos personajes, que no son YouTubers, pero que tienen mucha presencia, en YouTube, como es, Luciano Luterao, este psicoanalista, y filósofo argentino, que sale en muchos canales, de YouTube, y tiene muchos seguidores, y visualizaciones, y de ahí también, Paul Beatriz Preciado, esta filósofa, española, que de alguna manera, apegada a los movimientos, progresistas, a la teoría queer, al feminismo radical, y especialmente, a los movimientos homosexuales, que no tiene su propio canal, de YouTube, pero tiene mucha acogida, y tiene muchas visualizaciones, en YouTube, entonces, como les decía, ni Luciano Luterao, ni Paul Beatriz Preciado, tienen su propio canal de YouTube, pero tienen gran influencia, y asimismo, hay muchos otros YouTubers, que están dando, como se dice, la batalla cultural, están confrontando sus ideas, y al mismo tiempo, también divulgando sus ideas, de manera individual, en algunos momentos, hay debates, en otros entrevistas, y yo creo que, es un mercado, interesante, esto del pensamiento, del pensamiento crítico, del pensamiento reflexivo, creo que siempre es sano, y saludable, difundir, a todos estos personajes, y de paso, les invito, a que se suscriban, a mi canal de YouTube, en la parte de acá abajo, de la descripción, les voy a dejar, otros análisis, que he hecho, de estos YouTubers, les he hecho, comparaciones, entre, algunos de estos YouTubers, entre otros, que ustedes no ven aquí, pero que son importantes, entonces, creo que, en mi canal de YouTube, voy a divulgar, justamente, este pensamiento, de YouTubers, que tienen más de, de 100 mil, de, incluso de, 500 mil suscriptores, pero, no pasan, de los 2 millones, de suscriptores, o 3 millones, de suscriptores, porque este es el mercado, de YouTube, dentro de lo que es, filosofía, educación, análisis crítico, psicología, neurociencias, politología, sociología, antropología, ese es el mercado, de YouTube, en el cual, yo también, me desenvuelvo, yo no soy, famoso como ellos, además que, comencé recién, hace año y medio, casi dos años, de, de mi canal de YouTube, y espero seguir creciendo, espero que ustedes, me apoyen, no sé si llegaré, algún día, a tener, 10 mil, o 50 mil suscriptores, pero, a pesar de que, mi canal es pequeño, creo que hay, puedo hacer, aportes importantes, analizando, justamente, a los YouTubers, con gran presencia, y que de alguna manera, yo les sigo, he visto sus videos, unos más, de otros menos, creo que, el fomentar, el aprender, a aprender en YouTube, la educación digital, y eso es lo que hacen, cada uno de ellos, divulgar sus ideas, divulgar sus pensamientos, y pues, con esto, estoy terminando, este video en concreto, seguiré desarrollando, otros videos, una segunda parte, una tercera parte, de algunos de los YouTubers, más importantes, de los cuales yo sigo, de los que, me auto, educo, y que también, difundo su pensamiento, analizo su pensamiento, y en algunos momentos, también critico su pensamiento, otra vez, generen tráfico, comentarios, sugerencias, para mi canal de YouTube, creo que es importante, mencionar, que mi canal, es de tipo educativo, no es tanto, de tipo, de entretenimiento, no está en el mercado, de los gamers, gamers, ni del carisma, ni es un canal, carismático, yo no edito, mis videos, los grabo, y de ahí, simplemente los cargo, por eso es que, no es, ese es tal vez, una debilidad, de mi canal de YouTube, pero que, iré mejorando, en la medida, de mis posibilidades, de mis recursos, y de mi tiempo, suscríbete al canal, genera tráfico, déjame comentarios, comparte este video, ayúdame a que crezca, este canal de YouTube, y especialmente, te invito a la descripción, para que ahí veas, otros videos, cuídate mucho, chau chau, pasa bien.